Las cifras de reducción de la economía son una tendencia muy preocupante que podrá expresarse en una mayor caída del empleo. Esto nos está indicando que los empleadores colombianos no pueden con la carga tributaria. Colombia necesita menos impuestos. Esto nos está indicando que el Estado colombiano es un Estado devorador de recursos, grandísimo, burocrático. Hay que reducir el tamaño del Estado burocrático para poder ahorrar y bajar los impuestos a fin de que se pueda generar más empleo. Por otro lado, las reformas crean mucho pánico. Por eso nosotros decimos menos impuestos, menos gasto en el Estado, menos tamaño del Estado. Prima adicional para los trabajadores a condición de que el sector económico en el cual estén laborando crezca al 4% o más. ¡Ah, qué linda! Nuestra Cartagena sigue azotada por los piratas de la corrupción que ahora quieren tomarse otra vez la alcaldía después del desastre de Dao. Pero no, hay un nuevo alcalde que va a ser Fabio Aristizaba, el candidato de salvación nacional. Pero no vengo a hablar de política local, vengo a hablar del ministro de Hacienda Bonilla. Acaba de salir aquí del foro de industriales de la ANDI, la gran asamblea anual de la ANDI, a echarnos el siguiente cuento. Hágame el favor, que está tomando medidas para ver si se ejecutan y reactivan las obras civiles y entregan los subsidios de mi casa, ya que le negaron durante más de un año a todos los colombianos, frenando el desarrollo de dos sectores importantísimos de la economía nacional. Que, oigan, oigan, estoy tomando las medidas porque en el segundo semestre sí vamos a ejecutar y reactivar la economía. Ministro, esa buseta ya se fue en términos de acciones estatales. Oiga que haberlo hecho por allá en enero, marzo de este año, si acaso, si no el año pasado, haber montado los procesos. O es que le va a entregar a Deo los contratones que tiene previstos para reactivar las vías en el país. O es que va a entregar a Deo los subsidios a sus amigos del Pacto Histórico. ¿Cómo era la vaina? ¿Nos vamos a brincar el estatuto de contratación, los reglamentos y los procedimientos? No nos vengan a echar cuentos de que va a haber reactivación económica por cuenta del gasto público en el segundo semestre. Si acaso adjudican algo en octubre, noviembre y diciembre para elecciones, como para mantener asignadas las tropas para el proceso en los territoriales. Pero de eso no va a haber un peso en la calle y la economía va a seguir cayendo. Ministro, no venga a Cartagena como los magos de antaño a echar cuentos a las historias. No existe realmente una petición por parte de las actividades públicas sobre el impacto de la naturaleza. Tenemos al TANEC unas cifras sobre actividades ilícitas referentes a agricultura e industrialización. Pero la comercialización que contestará el mayor dinero no se está midiendo. Por ello, la Comisión Tercera solicitará el razonal que iniciamos por parte del Estado colombiano, tal vez de la base que nos permita definir políticas y leyes con información real y técnica para impactar los diferentes sectores. No solamente sobre la lucha, sobre la leyenda, sobre la dictación, inclusive sobre nuestra cultura, el mejor y otros sectores. Para poder luchar contra las drogas en el país para transformar nuestra economía legal en oportunidades y ingresos para los estudiantes y caras de salidas, tenemos que lograr el Estado colombiano, la parte de la información y entonces las políticas públicas que nos ayudan a seguir con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!